Hace tiempo, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentada, soy esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las piedras? Yo me pregunto en el pátano, voces hasta el día Como la nieve a mi alrededor, voces hasta blancas Que ya no sé qué hacer Yo me pregunto en el pereba con el día dos horas Y lloras como un perro Y con los cielos de la vida se me dirán Desde luego, estás cortado Ya no te quiero Amando a mí Muy bien, amigos No te digan La red le traigo por arriba Marco Sandy ok invítalo gracias por acompañarnos hoy gracias a ustedes